Hola a todos, os llamamos la atención aquí desde el escenario que tenemos ya la última actividad de esta tarde. Si habéis visto en el programa, hoy hemos iniciado a las 9 y media con una pieza sonora aquí en el Fantasio y mañana también a las 9 vais a tener la posibilidad de escucharla. Es una pieza que ha hecho Juanjo Palacios, que tenemos aquí con nosotros, Artista Sonoro, que ha hecho específicamente para el foro de aquí de Cultura y Ruralidades. Así que hemos creado este pequeño espacio, aunque estamos hoy todos muy dispersos en diferentes actividades, pero para que Juanjo nos explique un poco su pieza sonora y así los que no hayáis escuchado la pieza esta mañana podéis escucharla también mañana a las 9 y también si habéis visto en el programa hay una página donde está la información sobre la obra de Juanjo, la pieza. También hay un código QR que os permite acceder a la pieza en que está subida a la web y donde también os recomienda, pues eso, ahora nos hablará Juanjo de su proceso de grabación, pues un lugar de Navia para escucharla con los cascos, con el móvil, que os podéis acercar todos a disfrutar de la pieza. Y nada, le cedo la palabra a Juanjo y luego si tenéis alguna pregunta, pues os pasamos el micro. Hola, buenas tardes. No sé si habéis tenido ocasión de escucharlo. ¿Sí? Bueno, entonces no va a haber mucho spoiler, ¿no? Bueno, la pieza es una pieza que está compuesta con grabaciones de sonidos realizados en la ría de Navia, pero solo en el último tramo de la ría. No sé si habéis tenido ocasión de pasear algo. Hay un tramo que es como más natural, que hay unas instalaciones deportivas y llega hasta la playa, ¿no? Todas las grabaciones que he realizado para componer la pieza han sido grabadas en esa zona. Pero la particularidad de la pieza es que, claro, cuando es una pieza sonora que no musical, supongo que ya os habéis dado cuenta a los que la habéis escuchado. No es música, es una grabación realizada con sonidos, con el paisaje sonoro que hay en esa zona. Pero claro, el paisaje que hay en esa zona varía mucho, varía cuando es por la mañana, cuando es por la tarde, cuando es un día de labor, cuando es un día de fiesta, cuando es primavera, cuando es verano, que está la playa llena, me imagino, o gente tal. Entonces, yo lo que pensé es voy a hacer una pieza que de alguna forma exprese los sonidos permanentes, esos sonidos que siempre están allí, ¿no? El agua, el viento, es una zona muy ventosa, hay una parte donde sopla mucho el viento. Y aparte de eso, digamos, olvidarme un poco de esa actividad humana, ya vas a haber dado cuenta que no hay nada de actividad humana, tampoco se escucha coches, tampoco hay una actividad de cosas hechas por los hombres. Pero aparte de eso, dije, quiero que escuchéis todos esos sonidos que no percibimos. Nosotros tenemos una limitación, escuchamos un rango de frecuencias. Y aparte de escuchar un rango de frecuencias, tampoco prestamos mucha atención. Y aparte de no prestar mucha atención, hay cosas donde no podemos acceder, ¿no? Entonces, la pieza, aunque sí que hay un paisaje evidente que es el agua, es el viento, está cargada de esos sonidos a los cuales no podéis acceder. ¿Cómo los he conseguido? Los he conseguido con unos sensores de vibración que he colocado en… hay una estructura, hay una estructura, una pasarela por donde la gente camina hasta la playa y vuelve. Ahí, con unos sensores, todas las vibraciones que ha ejercido el agua sobre esa pasarela, el viento, todo eso se ha captado. Después, he introducido hidrófonos dentro de la ría. He introducido… he también colocado micros de contacto o, vamos, o sensores de vibración en la vegetación. La vegetación, también por el viento, se golpea el agua, pues vibra y todas esas vibraciones pueden captarse toda esa vida y se puede traducir a sonido, ¿no? También he colocado hidrófonos dentro de la mar, dentro de la zona de la mar, en las piedras, es una playa de piedras. He colocado hidrófonos dentro de los fangos. Entonces, todos esos sonidos que escucháis, que algunos de ellos sí que reconocéis y que pueden ser parte de ese paisaje sonoro que reconocéis, la mayoría son sonidos que no escucháis cuando estáis allí. Por eso, la invitación… hay una manera de escuchar la pieza en el programa con un código QR. La invitación que os hago, si es posible, o si os apetece, es que vayáis a esa zona, os coloquéis en aquella zona, escaneéis el código QR, os pongáis unos auriculares y escuchéis. La pieza ahí es donde realmente coge la fuerza que tiene. Toda esa invisibilidad, toda esa cosa que… inaudible, digamos, ¿no? Que he hecho audible. Y nada más, si me queréis preguntar algún… A ver, cuando decía lo de que es una pieza sonora y no musical, lo digo porque hay… está confedida desde el arte sonoro y no desde la música. Aunque, bueno, la música es un arte sonoro, pero bueno. Y la música es una parte ordenada del sonido. Si el sonido es esto, es enorme todo lo que sucede, la música es una cosa muy pequeñita porque son una serie de frecuencias que funcionan con unas notas y se generan unos ritmos y se generan unas estructuras, ¿no? Entonces, una composición sonora es algo mucho más complejo, tiene unos rangos de frecuencia más grandes y, bueno, y por eso sí que me gusta recalcar que no vais a encontrar… aunque haya cosas que os parezcan que tienen unas sonoridades musicales, no es música, es sonido. Yo simplemente quería preguntar, ¿qué criterio has utilizado para hacer el montaje de la pieza? ¿Qué sonidos van antes, cuáles después? Sí, 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 sí. En realidad es el paseo. La pieza empieza con la ría, más bien el río que se acerca al mar. Después deriva hacia esa pasarela que os he comentado, donde se han captado todos esos sonidos de las vibraciones producidas por la gente al pasar, producidas por el viento que la golpea. Es que hace mucho viento ahí, ¿eh? En la zona donde está la pasarela es… bueno, igual vais y no os coincide. Pero yo las veces que he ido es muchísimo el viento que hace. Entonces, ahí hay una parte que es como toda la vibración de los distintos componentes de esa pasarela están ahí. Después me he ido a la zona de la poza. Hay una poza, no sé si habéis dado cuenta, antes de llegar a la playa, hay una poza y ahí hay bastante vegetación. Ahí, bueno, se han colocado sensores de vibración en las plantas que hay por allí, los arbustos, toda esa vegetación. Y luego ya nos hemos acercado a la zona de la playa y en la playa hay los hidrófonos metidos en la arena. Y acaba, si os habéis dado cuenta, con el mar. Que ese sí que está grabado. Es una sensación del sonido del mar que estaba subiendo la marea. Que esa es una grabación que está hecha al aire y que sí que es verdad que eso es lo que sí que podéis percibir cuando llegáis allí, ¿no? Si está subiendo la marea, ese es el sonido. Es como… la pieza es como un recorrido desde donde están las instalaciones deportivas, por la ría hasta allá a la playa. Hola. ¿La pieza es una obra única o es un proyecto? No, no, es una obra que me han encargado y además aprovecho a dar las gracias porque, bueno, la verdad es que me ha encantado que esa pieza esté en este marco y que esta pieza esté hecha con los sonidos del lugar donde se está realizando este foro, ¿no? Es una pieza única. De momento es para el foro y para ellos va a ser. La verdad es que, Juanjo, les estamos poniendo muy difícil que puedan acercarse a hacer la escucha porque ahora la programación es intensa. Pero eso, mañana a las 9 se vuelve a pasar y luego la pieza se queda ahí para escucharla cuando queráis porque, bueno, va a estar también subida a la web, o sea que va a estar accesible a través del código QR. Así que, pues, muchas gracias, Juanjo, por hacer… Lo que sí os recomiendo es que os la escuchéis con auriculares, ¿eh? Eso sí que yo creo que es importante, que no la escuchéis a través del móvil o… sino que haya un… para cuanto mejor sea el equipo de sonido donde la escuchéis, más cosas vais a captar. Y muchas gracias. 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 Gracias.